La vega es el dulce Mi orinero Hola tu Hola tu Bienvenido a un nuevo video Video, video, video Yo soy Andrea, yo soy Gaby Y yo soy Mauro Y esto es de la A a la Z Hoy estamos con un nuevo video para ustedes Hoy vamos a hacer un reto o challenge ¿En qué consiste el reto? ¿En qué consiste el reto? Andrés nos va a decir unas cositas Bueno, el reto básicamente es Respuestas en 5 segundos 3 respuestas en 5 segundos Entonces yo hago una pregunta Y ustedes en 5 segundos me van a responder Pero, ven al señor Máscara Que está allá en el fondo acompañándola Ah bueno, el señor Máscara Tiene un bar de vendas Por favor Escojan la que más les guste a cada una Se van a poner las vendas Se van a poner las vendas Y yo les voy a hacer la pregunta Pero entonces Termino yo de hacer la pregunta Y ustedes levantan la mano Yo voy a tocar a la que levantó la mano Y esa persona va a responder La que no es tocada Igual va a tener una penitencia Recuerden que deben suscribirse al canal Activar la campanita Comentar Darle like Y compartir Por aquí les voy a dejar En alguna parte del video Les voy a dejar Salen unos sugeridos de videos Para que vean todos nuestros videos anteriores Y nos digan que es lo que quieren ver De contenido en este canal Síganos en todas nuestras redes sociales Y decimos Comencemos Comencemos Les voy a decir una cosa Yo no estoy acostumbrado a tener eso en los ojos Yo no sé Pero algo me está tocando el pie Algo me está tocando el pie Es PJ Es PJ Primera pregunta ¿Cuál es el nombre de los gatos de esta casa? Hurton Tarantino Heimdel Bali Y Braggibadir No se quitan las vendas 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 No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no 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 Nombre Tres Salsas O aderezos Para la comida Salsa de tomate Salsa de barbecue Y mostaza Espérate High five Andrea otra vez Una, dos Y ya High five Andrea Yo veo pero como por acá High five Otra vez A ver Las manos abajo High five Nombre Tres Prendas de ropa Esqueleto Pantalón Y buzo Levanta la cabeza Mirando al cielo Levanta la cabeza Mirando al cielo Vamos con la A ver Andrea Yo creo que Andrea Está teniendo el desquite Del video anterior Que quedó con la cara A ver Nombre Tres Canciones de balada Desde que te conocí ¿Dónde están los ladrones? Y ¿Dónde está el corazón? ¿Artistas? Ah, no, no, usé otras canciones Yo sé que es mi Muy bien Bueno, entonces Ella se la lame O sea, ella está esperando Que le caiga Nombre Tres artistas colombianos Me tocaron No soy yo Shakira, Juanes Y Mayweya Me estaba pensando Shakira Y Juanes Y Manu Messi por lo que es colombiano Messi por lo que es colombiano Lo más divertido Eso es lo más divertido No, esto se volvió Como una mierda Y de salsa Con su chino Agua Abrió los arcos Eso Vamos con la otra Yo no puedo Vamos con la otra Pregunta A ver A ver Esto me encanta Esto me encanta Nombre Nombre Tres marcas de carros Lexus, Toyota y Mitsubishi Pues sí Viene algo malo Pero no sé qué Se viene Se viene Es una mierda Ay Es una mierda ¿Sabes qué es lo que pasa? Que el agua se mezcla Con la sal de tomate y frances ¿Nombre a tres hermanas, Kardashian? Korni, Kim y Chloe Rapidito Velocidad Las voy a coger Entonces ya quemarropa ¿Quién respondió? Respondió bien, Gaby ¿Cierto? Sí Tres preguntas Razas de perros Andrea Schnauzer Pastora alemana Y pastora ovejero No, pero así no es esto, ¿no? Vamos a ver Yo respiro Tres colores Amarillo, azul y rojo Nombre Tres cosas que estén En el escudo de Colombia Cóndor Oro Y Tres semanas después Muchos meses después El antiguo narrador se cansó de esperar Y tuvieron que contratar a uno nuevo El amarillo, azul y rojo ¿Qué? 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 ¿Cómo así? Ay, no, qué ¿Qué es eso? ¿No? Hay un barquito Hay un cóndor Y hay un río El amarillo, azul y rojo El fondo de la bandera Del escudo Amo ¿En el escudo no está? Bueno, ¿dónde está? ¿Dónde está? Bueno, bueno, bueno Después de no ver la luz por varios minutos Termino así Uy, qué sé eso Se corrió una vaina Bueno, espero que les haya gustado el video Recuerden dar like Suscribirse, todo eso Nosotros nos divertimos muchísimo en esto Andrea ¿Te divertiste? Pero no, vengamos Deberían dejarnos en los comentarios ¿Qué quieren que hagamos para vengarnos? Sí, para vengarnos de... Porque nada, esto estaba preparado Fue sorpresa Entonces hasta aquí este video Recuerden suscribirse Darle like Activar la campanita Seguirnos en todas nuestras redes sociales Y todo eso Muchas gracias Los amamos muchísimo Y recuerden Amar hasta ser felices ¡Chao! 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 ¡Chao!